Muy buenos días, mi nombre es Cándido Ochoa Rojas, represento el cuarto distrito federal de San Luis Potosí, con cabecera Ciudad Valles. Mi plan de trabajo de entrada son cinco iniciativas, una que tiene que ver con los derechos del Infonavit, una con los derechos laborales que implican el pago de las utilidades a los trabajadores, una tercera más en el tema agrario con la sucesión de los derechos y dos más en materia penal, una que va con lo que es el narcomenudeo. Son las cinco propuestas que estoy ya preparando para presentar en los próximos días.